Bueno, aquí voy bajando como puedo del stand de la isla y bueno, aquí podemos ver donde fui el otro día a Col de la Frontanger frontera entre Andorra y España y nada, este es el Valle de Inclés y nada, ahora bajaremos por aquí y bueno, allí es donde fuimos el otro día y nada, la bajada, nada más que no subió por aquí porque está esto bastante chungo y bueno, con cuidado andando y bajando y nada, me he quedado muchas ganas de subir al otro collado son 2600, hoy hubiese podido tirarle a 2700 de al lado y también fui siendo colostera con Francia pero bueno, en verdad la voy a destirar así tanto pero bueno, otra vez será